hola hola chicos bienvenidos nuevamente que hay tal un nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar un canal de youtube antes de comenzar con el tutorial quiero decirles que esté esto únicamente háganlo si ustedes están 100% seguros que realmente quieren eliminar su canal de youtube porque porque una vez ustedes lo eliminen realmente no hay vuelta atrás y todo lo que son vídeos toda la información que ustedes tienen de este canal se va a eliminar por completo entonces pues ya sabiendo de hecho y dicho esto vamos al tutorial lo primero que tenemos que hacer es obviamente abrir nuestro este youtube verdad youtube aquí en nuestro computador y dirigirse si tienen varios canales al canal que quieren eliminar en este caso yo tengo varios canales este es mi canal principal o sea mi cuenta de google principal voy a irme aquí a cambiar de cuenta o cambiar cuenta y voy a buscar ese canal que quiero borrar lo tengo aquí abajito obviamente los estoy tapando los demás canales pero este es el canal que quiero borrar entonces ustedes ingresan si tienen solamente esa cuenta pues normalmente se les va a iniciar sesión de una vez en ese canal o si no pues cambian de cuenta verifican que sea el canal que ustedes quieran borrar porque repito luego no hay vuelta atrás y esperan que pues la interfaz les cargue con ese nuevo canal en este caso este es un canal que yo tengo desde cero que cree como por prueba no he subido ningún tipo de contenido ni nada por el estilo pero puede que ustedes sí porque claramente muchas personas utilizan youtube para diferentes opciones entonces aquí ya se me abre este todo lo que es la interfaz de youtube que tenemos que hacer irnos nuevamente al icono verdad o la foto de perfil de ese canal que queremos borrar y aquí se nos despliega el menú de google que vimos anteriormente pero aquí lo que vamos a hacer es ir a la opción de youtube estudio que tenemos aquí youtube estudio que es aquella parte de que de crédito estudio donde todos los analytics de tu canal están ahí almacenados entonces tenemos que irnos a esa opción una vez aquí dentro de youtube estudio vamos a irnos directamente a la opción de configuración puede que ustedes aquí les salgan sus estadísticas como les digo yo no he hecho absolutamente nada con este canal por eso es que no me parece nada pero ustedes se van a ir aquí a este menú a la izquierda y van a ingresar a la opción de configuración estando aquí se les abre otro menú y ustedes van a irse al que dice canal que son las configuraciones verdad del canal aquí está la información básica pero en configuración avanzada es donde vamos a ingresar porque esto es algo más avanzado lo normal aquí lo que vamos a hacer es bajar un poco verdad bajar bajar hasta donde dice administra la cuenta de youtube y eso nos va a dirigir ahora sí a la página principal por así decirlo a la configuración principal de nuestra cuenta o de nuestro canal de youtube estando aquí lo que tenemos que hacer es bajar aquí a administradores de canal que es agregar o quitar administradores o sea a quitar o agregar canales cuando administradores a nuestro canal aquí es donde tenemos que ingresar como se pueden dar cuenta no dice de una vez eliminar cuenta pero aquí pues obviamente nos aparece él nos aparece el nombre de nuestro canal y nos da la opción de borrar más tu cuenta de marca entonces lo que vas a hacer simplemente es dar clic en borrar cuenta que la cuenta marca claramente es el canal ya que es una cuenta que únicamente está con youtube por así decirlo y aquí lo que ya te dice esta opción de obviamente es de verificar que eres tú esto lo hace gmail para proteger de que nadie que te haya hackeado verdad pueda llegar a eliminar cualquier tipo de canal que muchas ocasiones pasa que alguien pues te hackea te cesa de tu contraseña y logra pasar esta parte pero esta parte más que todo es por seguridad entonces digamos que tú solamente colocas tu clave para verificar que eras tú y verificar tu identidad como lo pide google y ya luego te simplemente te dice como qué va a pasar cuando elimine un canal que fue lo que yo les dije tienen que estar totalmente de acuerdo se va a eliminar todo el contenido todo lo que está asociado con youtube por así decirlo se va a eliminar los servicios google vinculados ya sean google adwords adsense todo lo que tengas vinculado a tu canal solamente tienes que decir si deseas hacer esto dice si acepto que eres responsable de todos los cargos transacciones financieras sí que si deseas borrar esta cuenta de google como tal y todos los datos entre otras opciones tienes que leer esto muy detenidamente y luego simplemente haz clic en borrar tu cuenta espera unos segundos y ya tu canal va a estar totalmente eliminado así que bueno chicos realmente espero que este vídeo tutorial les guste y decirlo muchísimo no olviden suscribirse darme su like chao chao